Hola que tal sean todas y todos bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal de Compartiendo Ofe y en esta ocasión mis queridas amigas y amigos vamos a preparar este delicioso licuado a veces no nos apetece en la mañana nada pues prepárate este licuado que te va a ayudar a aguantar el hambre por un rato en la mañana o a veces también para los niños con su fruta preferida ya crea todos los niños les gusta el plátano y las fresas en combinación con la avena bueno va a ser de este licuado un desayuno perfecto para los niños bueno pues acompáñenme a su preparación y aquí los siguientes ingredientes les agradezco por pasar y hacerle clic a este vídeo para este licuado vamos a necesitar un plátano tres fresas dos cucharadas de pasas una cucharadita de vainilla dos cucharadas de hojuelas de avena vamos a ocupar canela en polvo y dos tazas de leche la leche va a ser a tu elección la que tú prefieras ponerle y bueno vámonos con la preparación llevamos al vaso de la licuadora las fresas ya muy lavaditas desinfectadas y el plátano en trozos también aquí le vamos a poner también la avena y enseguida las pasas ponemos aquí que las pasas y el plátano van a endulzar este licuado no le vamos a poner nada nada de azúcar disculpen por ahí se escucha mi nietecito pero bueno aquí lo estoy cuidando y a veces es difícil que no se escuchen ruidos y enseguida le ponemos la leche la cucharadita de vainilla esta es de esas media cucharadita azucarera y una pizca de canela en polvo y licuamos muy muy bien y ya listo nos servimos para degustar este sabroso licuado aquí a mis nietos les super encanta este licuado y vean ya sólo le espolvoreamos canela en polvo y ya tenemos listo este sabroso licuado bueno les agradezco de corazón por acompañarme en cada vídeo si dios permite nos vemos en el siguiente te invito a que lo prepares está súper delicioso bueno mil bendiciones para todos y hasta la próxima adiós